El boxeador Ezequiel Matisse también quiere pelear contra Yao Cabrera para que se vaya del país. Soy Ezequiel Matisse, Yao Cabrera, espero que me acerpes el desafío. El deportista argentino de 22 años, Ezequiel Matisse, decidió realizar una publicación a través de su cuenta de Instagram y Facebook, en donde se sumaba al desafío del youtuber Yao Cabrera, con la intención de tener un enfrentamiento mano a mano en el cuadrilátero. En sus redes sociales, El Retador, que viene de toda una familia de boxeadores, y que se hizo conocido por un video viral, en donde su padre le tiraba agua mientras él dormía. Sostuvo lo siguiente, me dijeron que me andás buscando a mí también, así que te desafío a solo un guanteo, en vivo o como quieras, a 4 rounds nomás. Y si me los aguantás, vemos que arreglamos, seguramente el gran chino Magdana no acepte tu desafío, porque todos sabemos que te pueden mandar al hospital con las manos atadas si quieres. Espero tu respuesta. De todas formas, es muy poco probable que la pelea entre ambos se haga realidad, dado que finalmente el chino Magdana confirmó su participación en el reto de Yao. Yao Cabrera, mirá, yo no peleo con amateur ni con pelotudo, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país. Pero según se estaba especulando, también es cierto que el evento boxístico se está preparando con otros combates previos, de manera que Matisse podría llegar a participar representando al equipo del chino Magdana contra algún contrincante del team de Yao. En ese sentido, varios usuarios de las redes sociales propusieron que la pelea se dé entre Matisse y Juanpa Barbot, integrante de Wi-Fi y amigo de Yao Cabrera, en lo que sería un duelo anterior al enfrentamiento principal entre el youtuber y el chino Magdana. Aunque resta saber si Juanpa estaría dispuesto a la pelea, que comienza a ser una posibilidad que cobra fuerza. ¡Gracias!